bienvenido a mi canal me llamo Cody y bienvenido a Mass Effect espero que os esté gustando la serie ya sabéis que todos los vídeos son vídeos de Twitch hacemos recortes del vídeo y lo resubimos a youtube pero bueno esperemos que os guste y acompañarme al siguiente vídeo bueno se empieza a controlar un poquito pero es que al principio hasta que le coges el truquillo tío la bola ha sido no sé si los puedo atropellar si puedo atropellarlos hola me voy a por el saque no hay ninguno ¿no? ¿queda alguno escondido por aquí o que? o eso parece espera como que fastidio vale vale algo más por aquí no chicos nos podemos subir al furgón vamos a llamarla así ¿no? un furgón se llama Mako vamos a entrar ya había ¿quién me dispara? Ahí abajo Vale, fuera Limpio Chicos, está limpio Vale Vale Seguimos Y no Oh vamos a arreglar un poquito pero creo que vamos muy jodidos y me quedan 16 horas solamente para arreglarlo luego nos tocará ir a pie y 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 no podemos pasar por aquí tenemos que bajarnos y 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 joder mira que son rápidos los los tíos eh vale vosotros encargaros de los rapiditos que yo me encargo de los y 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 llegar a través de esto con la guía que tenemos, tiene que haber otra puerta. Vale, pues no puedo entrar ahora, ja, 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 ja Esta, a ver Y como saldado Vale, pero es que Esto lo hago Es que no Voy a mirar por aquí Pero La única entrada que tenemos Es esa de ahí Pero no he traído a ninguno Con codificador, macho Ay Error mío como de costumbre, tío Pues tenemos que volver Para atrás, creo yo Porque no puedo Entrar aquí No Espérate Porque con No creo Lanzamiento, alteración Forma física, escopetas No A Crogana le gustan mucho las escopetas He escuchado yo Disparar con las escopetas Le queda Y una de armadura De momento Pues sí Tenemos que volver Para atrás, chicos Porque ni puedo entrar allí Ni puedo entrar por allí Vale Eso será una forma de abrirla Pero nos tenemos que ir de aquí Tenemos que volver Para atrás Y traerme Con el pelotón Esperemos que no Que no haya nadie Para que no me destrocen otra vez El vehículo Bastante destrozado Vaya el pobre Y luego así Para que tardemos menos En llegar Porque luego tenemos Que volver otra vez Era por aquí Por aquí abajo, ¿no? Aquí A ver si puedo preguntarles A ver si estos Me dicen Algo de cómo entrar A ver Hola Nada Por favor Por favor Dejame tu fuego A un mínimo Cuando vas A la edición de Exogenia Queremos minimizar Los daño No Y tengo que informarte Que la compañía No será responsable Por todas las enfermedades Que te sustituen En la misma En nuestra Facilidad No eres mucho De una persona ¿Verdad? Me gusta A la gente Yo solo Me gusta A la vez Cuando ayudan A la edición de Exogenia Algo Algo Necesita preocuparte A la línea Yo soy el único Vale, esto ya se lo había preguntado Yo solamente quiero saber Cómo entrar Esto no me habla de nada A ver Vale, tengo que ir a la nave Porque si estos No me dicen nada Vale, pues Volvemos a la nave Volvemos a la nave Para volver a salir Con otra gente Claro Las ruedas Están ya Se me va Voy a intentar No chocarme con nada Por si acaso Porque no Le queda muy poco No puedo arreglarlo Antes digo que no me voy a chocar Con nada Y lo primero que hago Es chocarme con algo Vale, pues Luego tenemos que volver aquí Quédate con Con esto porque vamos Vamos a ir a hablar con ellos primero Contigo ya hablaré Por aquí El primero es este Preguntas personales Vale, atrás, adiós Nosotros no obligamos a nadie Que nos pague Gracias De nada De nada De nada Pero tengo que volver a mi nave Era por aquí Pienso yo No me acuerdo Por aquí no No, volvemos a la Normandía Es que necesito Una persona que descodifique las cosas Para poder entrar en esa puerta Y ahora mismo Y ahora mismo no tenemos a nadie Vale, ya está Vale Pues nos vamos a llevar Nos hemos llevado antes a ella Pues ahora nos vamos a llevar A los dos Porque Me apetece Vale Y a ver El pelotón ha subido de nivel Ah, yo también Pues fusiles de asalto La verdad Dos Y la armadura Vale Ya puedo utilizar armadura pesada Electrónica La práctica De codificación ¿Ves? Este sí tiene decodificación Y por si acaso Le pongo esta Vale Primero es auxilios Que utilices Vale La armadura táctica Y le vamos a poner algo del turiano Agente turiano Y primeros auxilios Vale Ahora nos toca Aquí la amiga Hombre Mecánica kuriana Que le vamos a poner todas Vale Y Amortiguación ¿Qué es esto? Con pistolas Vale La amortiguación Le quiero poner Un punto más Y la armadura básica Lo mismo Porque a estos no les habíamos subido Los puntos Vamos Vale Ya tenemos Y encima me voy con los dos Los dos Pueden De 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 Y una es electrónica También Vale Pues A volver a bajar Nos toca Voy a subir Así que hemos bajado Veis Ahí a veces Que se ve un poco raro Que Como si Lo Si interrumpieran Los FPS O Alguna cosa Esa ¿No? Se ve muy fluido O sea Está muy fluido Pero En ese aspecto Tío Ahí a veces Que veo Como si Fuesen Bajadas De FPS A ver Esto ya ¿No? Esto ya? mucho más. Gracias, comandante. Estamos en tu renta. Has tomado un gran peso de mis brazos. Solo esperaba que tuviera tan buenas noticias para todos los problemas. Me encantaría cuando aprendo más. Buena suerte, comandante. ¿Veis cuando ha hecho así con la escalera? ¿O ahora cuando se ha levantado? ¿Veis? Esa parte, no sé yo... ¿La bajada de FPS? No lo sé. No sé si estoy yendo bien. A ver... Ahora ya, a partir de aquí... No me acuerdo... Eh... ¿Era aquí? O teníamos que ir una más para acá. Espérate. Es que no me acuerdo, chicos. Es que... Acordaros, no estoy mirando el plano ni nada, eh. Eso no es... Por aquí no recuerdo que... Que fuera por aquí... Por los túneles, ¿no? Aquí me acuerdo que está al fondo este... Ah, puede ser por aquí. Puede ser por aquí. No. Aquí no era. Creo que no era por aquí, ¿no? Ay... Estoy un poco perdido ahora. Me he perdido. Me he perdido... Me he perdido... Me he perdido... Me he perdido... A ver... Por aquí nada... He sabido llegar hasta aquí, pero ahora... Tengo que saber cómo... Es que creo que me lo encontré de pura coña. No... Es un... Ah, con... Narices. Vale. Ya me acuerdo. Ay... Claro, porque hemos ido subiendo las escaleras... Vale... Eh... Pero... ¿Os acordáis del ascensor? Tenemos que coger un ascensor... Que creo que estaba... O aquí... Por aquí... A ver, ¿dónde está el ascensor, tío? No... ¿Dónde está el ascensor? Que no vea el ascensor ahora, tío... Aquí, míralo... Joder... Me ha costado encontrar el ascensor, eh? Ya te digo que sí me ha costado encontrar el ascensor... Ahora veremos... A ver si hay... Esperemos que no haya nadie... Mira... Hay... Bueno... Se vamos pegando toda esta vuelta... Ya sabe... Siempre tenéis que llevar a alguien... O val... A cualquiera de estos dos, ¿vale? Tenéis que llevaros a Talia o a Embarrus... siempre con vosotros uno de estos dos siempre tiene que ir con vosotros como a jajaja mola el cacharro pero hasta que te haces con el movimiento era la derecha de izquierda os imaginéis que me confundo y me voy por otro sitio y está lleno de enemigos ahora podemos arreglarlo vale ya está totalmente reparado o sea que si quieren atacarnos podemos reparar otra vez el coche el maco pero bueno estamos llegando ya aquí aquí no me acuerdo no sé que está averrillado teníamos que subir aquí para poder bajarnos del vehículo lo bueno de todo esto es que no reaparecen los monstruos si no si no sería un desastre nada es que si no viene alguno de ellos conmigo no puedo hacer esto por aquí hay algo hay alguien a ver coger todo coger han caído en un momento os tras o sea te da un toque y te mata no me digas por el ojo lo vestido no me jorobes macho que tengo que hacer todo esto otra vez no porque el pelotón no es el mío a si me voy a traer al árbol pero a la otra no qué error chicos perdonarme es que no qué error tío qué error qué error y por qué no se agrava cuando entrado a la nave tío o sea lo que os digo cuando entra a la nave o se podía haber cargado ahí o guardado ahí o no porque supongo que entonces todo esto está sin hacer vale adiós vale adiós de nada vale a ver si te sirve el chao vale si te sirve el chao que mala suerte tío qué mala suerte hemos tenido bueno ya sabemos lo que hay es un bicho tocho o sea que vale claro es que me he venido aquí creo que la así que no me acuerdo cómo se llama ahora lo vemos ahora luego antes de entrar mira esta en la tally es muy buena pero fuerza de combate poquita eh entonces me voy a llevar a a a garros no porque mira si quita a garros fíjate quita del pelotón y pongo a pues me pone lo mismo fuerza y si quito a esta fuerza tecnológica de combate y pongo a este fuerza biónica y ética perdón con este nunca he jugado de momento no no pero es que si pongo a este y a este mejora el combate sí y fuerza tecnológica y fuerza bión sí me voy a llevar a estos dos y igual a 5 interior presión with exterior atmosphere la obra de commanding of the sea exo presley has the deck eso ya lo sé compañera que es que he cometido un error espero no volverlo a cometer ahora otra vez No, lo voy a guardar antes de De entrar Porque Eh, y acordaros de que tenemos que subir en el ascensor Que si no me voy a la otra punta otra vez Y no me acordaba que aquí teníamos un ascensor A ver Aquí no es Eh, aquí tampoco es Pero veis esos Borrones El ascensor, no O era por aquí No, el ascensor estaba en el otro lado Primero Allí, al fondo Ahora le decimos al otro Que ya hemos acabado con Con la gente No estoy comprando armas tampoco Porque tampoco es Necesario de momento ¿Qué puedo hacer para ti? He destruido un transmisor de Geth en los tunnels No será un problema más largo Gracias, comandante Estamos en tu debtor Vale Vale, cuando descubramos más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí El único momento que hemos podido entrar Macho Va y nos revientan vivo Si le rompo la defensa a mis propios compañeros Da igual Que ya estoy aquí Yo para salvarlos O para meterla en gamba Como antes Es que me he expuesto Porque pensaba que no me hacían nada Los he visto muertos A mis compañeros Pero no No pensaba que fuera para tanto ¿Sabes? Y si, si Es para tanto Te mata de un golpe O a lo mejor Me queda medio golpe Tampoco me he fijado en eso Y Y a lo mejor Te mata con dos golpes Que no es con uno solo ¿Vale? Vale 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 Que mal estoy conduciendo ahora Nos falta También encontrar a la hija De la doctora No sé si es doctora Teniente Pero bueno No No sé si es doctora No sé si es doctora No sé si es doctora ¿Veis cómo está saltando el tío? Es como si esto no lo hubiésemos hecho, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O no sé, o es que me he metido yo por otro sitio o no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que están haciendo? No hay problema en esto si no están buscando algo. ¡Suscríbete al canal! 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 me da mal que nos ponemos aquí, un poco cubiertos, porque los demás no le disparan. Venga amores, vete en tu casa ya. Ahora sí a tu casa, ¿no? Vale, y ahora... No me digas que no es por aquí. Pero ya tenemos que haber roto... No podemos romper este campo. Necesitamos otro camino. Otra entrada, ¿y por dónde entramos entonces? Ahora sí que estoy perdido, chicos. Esto parece como un desplazamiento de una vez, comandante. ¡Joder! No pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy solo una asistente de investigación para la Exogenia, vine aquí con mi madre, no sé si lo hizo vivo Está con algunas otras personas de la colonia, está segura por ahora ¿Está vivo? Oh, gracias a Dios, pensaba que era la única que quedaba Por favor, comandante, ponle ese campo para que pueda ver a mi madre de nuevo ¿Me podremos marcha? Oh, aquí, toma mi ID, esto debería ayudarte a pasar cualquier puerta cerrada Buena suerte con ese campo Ah, tenemos que... ¿He visto yo una puerta? ¿Dónde había visto yo una puerta? Yo había visto, juraría haber visto, mírala, ahí al fondo No No, no quiero revisar el protocolo No puedo confiar, por favor contacte a tu supervisor Dammit, me diga lo que quiero, o lo que voy a ir a la mierda virtual en la actualidad Por favor contacte a tu supervisor por una excepción de seguridad de nivel 4 O haz una reunión con... Estúpida de la máquina Si no hay nada más, por favor cambiele Si no hay nada más, hay una caja que está detrás de ti Para la utilidad de esta consola Oh, bueno No sé si... Hemos quitado... El escudo ya se lo hemos quitado Si te quedas ahí te voy a matar Porque no me voy a poner delante de él como me ha pasado antes, ¿no? Pero se recupera la vida, tío Ahí está, comandante a tu casa Exogenia Corporation recuerda a todos los estados Que la dischargación de armas mientras en la propiedad de compañía es estrictamente prohibida Bienvenido, asistente de investigación Elizabeth Bainham ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Cómo sabes que soy Elizabeth? Tu carta de acceso te identifica como Elizabeth Bainham ¿Hay algo que necesitas, Dr. Bainham? ¿Qué información fue el último usuario intentando acceder? Puedo obtener datos El usuario anterior intentó acceder detalles sobre el estudio del sujeto de la especie 37, el Thorian Continúa Tell me todo lo que te contaste a Krogan Estuve no capaz de proporcionar el usuario anterior con cualquier datos relevantes Aparte de que no tener acceso adecuado, no hay nuevos datos disponibles sobre la especie 37 Todos los sensores monitoreando el posto de observación en la especie de Hope Están activos durante varios ciclos ¿Qué tiene que ver con la especie de Thorian? La especie 37 está ubicada dentro de la estructura de la especie de Hope de la especie de Hope ¿Qué te voy a enseñar en este caso? Díganme todo lo que te conocen sobre el Thorian L' Thorian es una forma simple de vida de plantas Que muestra un comportamiento de los flores Un comportamiento sin común con otras flores A través de la dispersión y la inhalación de los espores Puede afectar y controlar otras organismos, incluidos los humanos La especie de Hope de la especie de Hope de la especie de Hope Hace un resultado interesante Antes de los sensores se dispararon Algo casi 85% de todos los sujetos de la investigación Están infectados Explícate Explícate V.I. What can you tell me about the Geth ship and the field it's generating? I have limited data on the Geth. They have effectively blocked all sensors within the facility. I have detected unusual power fluctuations, but am unable to determine the source. We need to find that ship. Let's get moving. I'm going to stand by mode. V.I. Welcome back, research assistant Elizabeth Bainham. What can I do for you? Tell me about the Thorine. Species 37 was discovered several weeks ago when a small team was infected with the Thorine in the Outpost of the Zoo. I thought this was a part of the end. I mean, in the 20th days, 50 days of the ship was discovered that the ship was altered. They were centered in large nerve bundles, but it received data from kilometers of meandering tendrils. We have discovered bundles approximately one meter in diameter, but these seem insufficient to coordinate the massive sensory potential it possesses. It may simply process such stimulation slowly, or perhaps there is a nerve cluster of a greater magnitude we have not yet encountered. Where can I find it? There's the center of this thing. Unfortunately, direct observation of species 37 is limited, or non-existent. Is it intelligent? Can I reason with it? The Thorine does not exhibit the focused behavior of a predator. The release of spores is an act of survival, not aggression. It does trigger advanced behaviors in the humans it enslaves, but we have yet to discover whether it recognizes, or is capable of recognizing humans as more than tools. It is sufficiently alien as to defy classification at this time. That's enough for now. Going to stand by mode. Why did we enter? Why did we enter? Why did we enter? No, no. No, no, no. No, no. Nosotros hemos entrado por aquí. Creo. El siguiente mensaje se ha transmitido desde una cuenta no rastreable a varios destinos, que todas estranhanes. Se autoriza a realizar una monitorización más exhaustiva. Compañero biótico Ha sido seleccionado para recibir esta transmisión A causa de nuestro problema común Pocos nos comprometen Y menos que nos toleren Debemos resistir juntos Debemos construir nuestro nuevo mundo Ven, únete a nosotros En el cumulo hakim ETA ¿No? Cumulo hakim ETA Bueno, solo si actuamos como uno solo Ser podremos corregir las injusticias Sufridas por nuestro colectivo Si, nosotros hemos venido por aquí Vale, pues vamos a ir Esa zona de allí Creo que era así Esto por hoy Espero que os haya gustado Mañana más Suscribiros en lo que os he hecho Compartirlo, dejar un buen like Dejar comentarios ahí abajo Hacer lo que queráis Como de costumbre En este vídeo En el que viene Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!